¿Dónde andan mis manitas mágicas, talentosas y creativas? Los saluda su amiga Fátima, de la mano de Fati. Y el día de hoy, en este video, te voy a enseñar cómo hacer el trazo de un pantalón. Y claro que también te voy a dar algunos tips junto con otros videos que ya tengo aquí en mi canal, como por ejemplo, cómo hacer las bolsas delanteras, cómo pegar el zipper y todo eso. Vamos a complementar todos los videos que ya tengo en mi canal, pero específicamente en este te voy a enseñar ciertas técnicas o tips que creo que es lo que más se les ha dificultado en los videos que ya he hecho. El pantalón que vamos a estar haciendo es un estilo que a mí me gusta muchísimo. Es un pantalón a la cintura con pliegues. Casi todos mis pantalones son así, pero esta vez lo hice un poquito, la pretina un poquito más ancha, un poquito más estilizado en la parte de abajo. Me inspiré mucho en los pantalones que se usaban como en los 30s, 40s más o menos. Ya saben, en esa época era como que más todo a la cintura. Entonces, el trazo va a ser para ese estilo de pantalón. Y te voy a dejar aquí en la descripción todos los links de los videos con los que vas a complementar. No olvides que para este trazo vamos a necesitar nuestra regla en pulgadas y también te voy a dejar aquí abajito el link donde puedes descargar las reglas si aún no las tienes. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte a mi canal. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar con nuestro trazo delantero y para esto tú ya tienes seis medidas que son largo, entre pierna, cintura, base, rodilla y valenciana. Estas las puedes encontrar en un video que te voy a dejar el link aquí abajito de mi canal donde encuentras las medidas que son y cómo tomarlas, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a hacer una escuadra y vamos a aprovechar para poner el largo de nuestro pantalón. Ponemos el largo primero y de este lado solo vamos a hacer una línea. ¿De cuánto le puedes dar de todo lo que dé tu regla de ese lado, ¿ok? Aún no vamos a poner la cintura. Ahora, ya que tenemos esta escuadra, vamos a poner de abajo para arriba la medida de la entrepierna. Ponemos nuestra medida de la entrepierna y hasta aquí nos llega la medida de la entrepierna. Repito, de abajo para arriba la entrepierna. Ahora, vamos a sacar la mitad de nuestra entrepierna que fue de aquí hasta este punto, de este punto hasta este punto. Sacamos la mitad y ya que sacamos nuestra mitad vamos a subir una pulgada y media hacia arriba, ¿ok? Subimos aquí a una pulgada y media. Yo lo estoy haciendo en escala. No tomes en cuenta las medidas, sino las indicaciones porque tú lo vas a hacer en medida real. Ya que subimos una pulgada y media vamos a escuadrar todas nuestras líneas. Escuadramos la medida. Esta fue la mitad y esto fue lo que subimos. Entonces escuadramos la que subimos. Escuadramos la medida hasta donde llegó nuestra entrepierna. Ahí está, también la escuadramos. Esta la voy a escuadrar un poquito más. Y la del largo también la escuadramos, ¿ok? Hagan de cuenta que primero marcamos los largos y luego estamos escuadrando para ya poner la medida del contorno. En la parte de abajo vamos a dejar nuestra bastilla. Aquí es a elección. Yo regularmente dejo 3 pulgadas, doblo una y dejo 2. Dejo 2 de bastilla, pero ahí ya es a como a ti se te acomode. Aquí lo voy a poner la bastilla, bajé la medida de bastilla y escuadré también. También te voy a dejar un montón de links aquí abajito en la descripción que te van a ayudar a hacer este pantalón desde el trazo hasta la confección. Nos vamos aquí en la cintura, más bien en la base, aquí en la base, y vamos a poner la cuarta parte de la base. ¿Qué tenemos? Aquí está la cuarta parte de la base. Esta es la línea de la base. Base o cadera es lo mismo, ¿ok? Y después de este punto hacia acá vamos a poner el avance de tiro. El avance de tiro no es una medida en específico. Para eso vamos a utilizar las escalas de aquí. Ok, vamos a poner de este punto hacia acá, dentro de los octavos, vamos a poner la mitad de la base. ¿Qué quiere decir un ejemplo? Si tú tienes 40 pulgadas de base, pues vas a poner 20. Si tú tienes 36 pulgadas de base, pues vas a poner 18. Porque vamos a poner la mitad de la base en esta escala, en los octavos, que inicia de aquí a acá. Y ya sé que suena muy repetitivo, pero también tengo un video de cómo utilizar estas reglas, que muchos de ustedes ya lo han visto y ya de seguro lo dominan. Entonces vamos a poner en octavos, coloca tu regla así, y el inicio lo pones en donde llega, y vas a poner la mitad de la base en los octavos. Ahí está mi avance de tiro, que fue un octavo de base en división. Significa que fue utilizando la escuadra. Ya que tenemos esto, vamos a escuadrar hacia arriba el primer punto, que es hasta donde llegó la base, la cuarta parte de la base, este puntito. Lo escuadramos hacia la cintura. Y vamos a sacar la mitad de este punto a este punto. Sacamos nuestra mitad. Ahí está nuestra mitad. Y escuadramos. ¿Qué hago yo? Que mido de aquí a acá, y lo mismo pongo de aquí a acá, y lo mismo pongo de aquí a acá, y hago mi línea, que será el centro del delantero. Entonces, lo que les comenté, mido, lo mismo, lo mismo, y hago una línea hasta abajo. ¿Ok? Ahí está. Mi centro. Esta es mi línea del centro del delantero. Ahora, vamos a poner la medida de la rodilla. En este caso, tenemos esto. Ahí está. Y, aquí vamos a poner la mitad de la rodilla. quiere decir que de la línea para acá un cuarto de rodilla y de la línea para acá otro cuarto de rodilla. Nos vamos en la parte de abajo y también vamos a poner la mitad de la valenciana. Ahí está. que es la cuarta parte de la valenciana de aquí para acá y la cuarta parte de aquí para allá. ¿Ok? Unimos rodilla y valenciana. Unimos rodilla y valenciana. De la de la bastilla yo siempre trato de poner la línea ligeramente hacia afuera. ¿Ok? ¿Cómo cuánto? Como tres octavos o como... No, perdón. Como un cuartito. Aquí vamos a unir rodilla con línea de cadera. Ahí está. Y en este punto con nuestra regla curva vamos a unir hasta donde llegue el tiro. ¿Ok? Ahí está. Ya está agarrando forma nuestro pantalón. En esta parte de la cintura vamos a quitar una pulgada que sería para la pretina. No quiere decir que la pretina la vamos a hacer de una pulgada. La vamos a hacer de una pulgada y media pero se la estamos quitando aquí para que el tiro no nos quede súper largo. Entonces esto quitamos nuestra pulgada para hacerle la pretina aparte. Ya tenemos ahí casi nuestro pantalón. Ahora vamos a de esta línea hacia arriba vamos a subir la mitad de base en sextos o un sexto de base en división que sería lo mismo. Buscamos aquí en los sextos la mitad de la base acomodamos ahí está y ahí quedó. ¿Para qué nos sirve esta línea de sextos? Para esta parte de la base cubrirla siempre y que no nos quede chiquito de la parte de la base vamos a hacerle aquí la curvita ahí está la curvita y ahora vamos a ponerle la medida de la cintura vamos a poner la medida de la cintura vamos a acomodamos aquí ponemos la cuarta parte de la cintura de esta línea hacia el costado la cuarta parte más ahí está la cuarta parte más las costuras que serían tres cuartos de costuras más las costuras y ahora sí con nuestra curva unimos a la línea de sextos de base ahí está ok ahora lo que vamos a hacer vamos a bajar de la parte del delantero tres octavos del frente y con la curva vamos a unir de cero a los tres octavos ahí está pues así es como nos queda el delantero pero resulta ser que el pantalón es con pliegues entonces como vamos a agregar esos pliegues vamos a agregar aquí en la cintura dos pulgadas para el pliegue grande si queremos un solo pliegue y media y media doble que sería una en total serían tres pulgadas que vamos a agregar aquí en la cintura agregamos tres pulgadas ojo de donde termina la cintura para acá no de este cuadro y en la base también vamos a agregar este vamos a agregar medida porque porque el pliegue también va a doblar aquí a lo mejor no lo mismo que acá que es una pulgada doble pero acá pues iba a doblar tres cuartos entonces aquí le aumentamos una pulgada y media ahí está mi pulgadita y media y vamos a unir estos dos ok eso sería para nuestros plieges la rodilla queremos que nos quede igual entonces nada más vamos vamos darle forma con nuestra curva ahí está parte ahí está y aquí lo vamos a vender obvio que aquí está muy notorio porque el pantalón está muy chiquito pero en un pantalón una talla más grande pues no se va a ver tan tan curveado esto es si quieres que tu rodilla se conserve con la misma medida y tu valenciana también solo estamos aumentando el pliegue en esta parte entonces ya al final nos quedaría algo así nuestro trazo así y y bueno algo así se vería nuestro pantalón o se va a ver si se fijan esto ya como que perdió esa ilusión que tenía como de que es super ancho porque aquí está entrando la medida de la base que fue esto que le aumentamos y así es como nos quedan nuestros plieges ok vamos con el trasero pues el trasero está super fácil bueno a mí se me hace muy fácil y es esto le vamos a quitar lo que le aumentamos porque atrás no queremos ningún pliegue para hacer el trasero si ya has visto varios de mis videos o las clases que transmito por facebook live pues ya te habrás dado cuenta que para hacer el trasero necesitamos el trazo delantero entonces lo voy a copiar estas líneas el método de trazo de pantalón que hago lleva las costuras ya incluidas entonces en el trasero vamos a aumentar tres cuartos de pulgada de cada lado aumentamos tres cuartos de pulgada de este lado también y de este lado también ahí está tres cuartos en la parte de abajo también obvio no faltó pero aumentamos en la parte de la base vamos a aumentar una pulgada un cuarto y si lo quieres con un poquito más de más bien más apretado dejas una pulgada de este lado en el avance del tiro vamos a poner la misma medida que hay de aquí acá ok el mismo tiro lo mismo del tiro delantero lo ponemos aquí para que nuestro tiro se haga un poquito más amplio el trasero lleva el tiro mucho más amplio que el delantero en este caso el doble entonces ahora vamos a aumentar aquí en esta línea que es la línea de sexto de base vamos a aumentar lo mismo que de aquí a que dijimos una pulgada un cuarto en la parte de arriba si se fijan la línea se escuadra estamos aumentando la media que le quitamos al delantero y vamos a unir base con rodilla rodilla con pastillita con valenciana acá también rodilla con valenciana con pastilla y con la curva vamos a unir de mi rodilla al tiro ok el trasero va a ir más ancho mucho más ancho aquí vamos a escuadrar estos dos hacia arriba a donde nos de la regla entonces esta línea la vamos a prolongar para que haga una intersección con este punto con este vero vamos a poner de aquí para acá la cuarta parte de la cintura más una pulgada y media más una pulgada de ensancha la pulgada y media es para la pinza que llega el trasero y para las costuras entonces ponemos la medida de cintura cuarta parte de cintura esta cuarta parte de cintura más la pulgada y media más la ensancha y ojo de esta línea que ven aquí de esta línea vamos a dejar una pulgada y media hacemos nuestra línea aquí con la medida y de aquí para arriba una pulgada y media copiamos copiamos bien aquí donde llega el sexto de base quitamos este y unimos donde nos llegó aquí la medida con este punto ok vamos a a quitar la se acuerdan de la pulgada que dejamos de ensancha pues la pulgadita ahí y le vamos a dar la forma al tiro con la curva lo pueden hacer con la curva francesa ahí está y esta es la costura por eso le estoy marcando aquí ahí quedó nuestro trazo voy a quitar este y ya nada más voy a hacer la pinza que viene siendo a la mitad de este punto a este la ensancha no vamos a hacer la mitad bajamos tres pulgadas escuadrando con este punto escuadramos con la línea de arriba bajamos tres pulgadas y ponemos tres octavos de un lado tres octavos de otro aquí subimos un poquito y le hacemos este poquito ahí está nuestro trazo aquí aquí ya nuestros trazos el trasero y el delantero para el delantero pues si vamos a separarle esto y cortarlo con todo y lo que aumentamos la transformación que hicimos para el pliegue y la pinza delantera y acá este para nuestra pinza trasera aunque quisiera decirles que hacer un pantalón es súper sencillo pues la realidad es que no sobre todo un pantalón de vestir lleva muchísimos detallitos y más hablando de un pantalón hecho con técnicas de sastrería entonces es un proceso un poquito lento y es un proceso muy detallado que te quiero decir con esto que disfrutes el proceso sé que probablemente has visto videos de tutoriales más fáciles de hacer un pantalón bueno este no es un tutorial súper fácil no va a ser súper sencillo pero si va a ser un pantalón que te va a quedar súper súper bien te va a quedar los terminados muy limpios y de eso se trata de eso se tratan mis videos de enseñarte técnicas de sastrería para que tu ropa te quede cada vez mejor entonces espero que disfrutes mucho al hacer este pantalón te dejé un chorro de links aquí abajo porque tengo muchísimos videos ya en mi canal de cómo hacer bolsas de cómo hacer bolsas delanteras traseras zíper de cómo hacer la pretina todo eso entonces ve cada video si realmente te interesa aprender el proceso de todo este pantalón y si no pues este trazo te sirve para que lo hagas súper sencillo sin bolsas si no hay que poner bolsas pues solo pone un zíper ponen las pinzas y los pliegues y te va a quedar espectacular espero que te guste mucho bueno pues ahora sí a cortar vas a cortar dos piezas de tu delantero dos piezas de el trasero dos piezas de las fuerzas de todo vas a cortar dos piezas porque estamos haciendo un lado derecho un lado izquierdo si vas a hacer bolsas delanteras cortas tus bolsas delanteras tus fuerzas y las vistas de tus bolsas también para el zíper vamos a cortar la hojalera con el poquetín si no tienes poquetín recuerda que puedes utilizar algodón yo utilicé poquetín y esta mezclilla para hacer mi pantalón esa es la pretina la pretina la voy a hacer doble no con pretina preparada como uno de mis videos que ya tengo aquí a la pretina le puedes poner pellón y bandrol en uno de mis videos que por ahí de seguro ya miraste sabes lo que es el bandrol vamos a dejar la costurita para poder doblarla y para que nos quede limpia aquí te muestro cómo hacer la pinza que por ahí me han preguntado y es que la vas a coser de arriba para abajo y abajo no vas a hacer ningún remate vas a seguir cosiendo que la cadenita te quede más o menos como de una pulgada y ahora sí ya cortas ese es mi secreto para que las pinzas me queden súper limpias y sin hoyos y bien que se pierda bien ok ya de ahí una buena planchadita ya que tenemos todo cortado ahora sí nos vamos a coser le vas a pasar over vas a hacer tus pliegues tus bolsas vamos a pegar el zipper y cada paso recuerda que es opcional si quieres ponerle bolsas si lo quieres hacer más sencillo el proceso pues no pongas bolsas si apenas vas comenzando y si no pues hazlo completito así es como nos queda ya nuestro pantalón listo para ponérmelo ahí está en el maniquí ya planchadito con una bastillita normal con gaviado y ojales a mano botoncitos a mano y ahora sí vámonos a pasear espero que te haya gustado mucho este video y sobre todo que haya complementado todos los videos que ya tengo sobre el pantalón de dama aquí en mi canal y bueno pues déjame tus comentarios aquí abajo cualquier duda que tengas referente a este video lo voy a estar respondiendo voy a estar respondiendo cada mensaje y cada duda de este método nos vemos en el próximo video bye bye